Música Amigos de Encuentro Latino, es un orgullo para nosotros y un honor tener con nosotros en el programa a Gloria Estefan y a Milo Estefan. Bienvenidos a ambos a Encuentro Latino. Muchas gracias, realmente un encuentro latino este. Si señor, celebrando aquí la hispanidad y un día tan importante para nosotros recibiendo este doctorado en Berkeley, así que estamos muy contentos. Bueno, primeramente voy a empezar con Gloria, sé que todo es rápido porque ya se tienen que ir. ¿Qué significa esto para ti, para tu vida, para tu carrera? Pues es un honor muy grande siempre porque mi madre tenía un doctorado en pedagogía de Cuba. Yo estudié también, pero estudié psicología y comunicaciones y es lindo tener este reconocimiento después de tantos años de una carrera en música y de esta universidad tan prestigiosa, de verdad que es algo muy bonito. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a la juventud para mí significa mucho y estoy feliz de estar aquí. Emilio, que ha sido un baluarte para nosotros, todos los latinos aquí en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto a través de la música? Mira, más que todo yo creo que es un gran ejemplo de la nueva juventud latina. Estamos luchando para seguir adelante donde hay tantos inmigrantes. Desde que los sueños nunca uno debe limitarse y uno quiere hacer en la vida, puede hacerlo. Así que esto para mí, por supuesto, es mi corazón. Yo, como dije ahorita, siendo un inmigrante, nunca pude venir a una universidad como esta porque no tenía los fondos para eso. Así que quiero hacer un honor que me van a hacer hoy a mí un doctorado, que ojalá sirva para una nueva juventud. Que sepa que los latinos estamos presentes, que estamos haciendo cosas importantes y que para la música es un día importante porque son nuevas generaciones que van a hacer cosas increíbles. ¿Tu mensaje finalmente para los latinos que te siguen aquí en Boston a través de Encuentro Latino? Pues primero gracias, gracias por siempre apoyarnos, por estar dándonos tanto cariño a través de los años en todos los proyectos que hemos hecho y que viene algo muy nuevo para ustedes en septiembre, un disco nuevo en español completamente de arriba a abajo y lo he disfrutado muchísimo. Espero que sigan disfrutando de nuestra música como en todos los años nos han dado tanto ustedes. Emilio. Bueno, pues como dice Gloria, ahí trabajando en los últimos toques del último álbum que estaba muy feliz y que vivan los latinos, que vivan los dominicanos como tú. Muchos saludos a mi gente dominicana siempre. Que te quieren mucho. Por supuesto, yo también. Y felicidades por su aniversario, primero que ustedes cumplen este mes y por ser una pareja tan linda también que no somos muchos, así que trabajamos juntos, que bien, que funciona, que bueno. Muchísimas gracias, ustedes son un ejemplo para nosotros y para toda la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Un beso. Continuamos con el programa.